Ya estamos de regreso. Nuestra primera charla de este lunes 2 de julio es con Antares Vázquez a la Torre, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato. Primeramente fue candidata a la gubernatura, cargo al que declinó para dejárselo a Ricardo Echefil Padilla y bueno, dedicarse de tiempo completo a promover a Andrés Manuel López Obrador por lo que vemos ahora en los resultados, pues fue una tarea con muchos frutos. Antares, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo tu auditorio. Es un placer estar de vuelta. A ver, bueno, pues descríbeme un poco cómo ves el resultado, cómo ves esta votación que alcanza López Obrador. Tú estuviste en campañas de Morena anteriores, pero también conociste lo que pasó cuando López Obrador fue candidato en 2012 por el PRD en ese momento, por otra coalición. Y Guanajuato era un territorio muy complicado para la izquierda. Así es. Pues mira, hemos hecho historia. Lo que sucedió el día de ayer, sin duda, es histórico por varias razones. En primer lugar, porque se concreta una lucha de muchas décadas, de muchas personas y específicamente Andrés Manuel como líder de un movimiento plural nacional, pues finalmente se cristaliza en el triunfo. También es histórico porque es el primer presidente de la era reciente mexicana que llega con mayoría de votos, realmente mayoría de votos, lo cual le da una legitimidad impresionante. Y pues además es histórico porque estamos pues realmente atendiendo ya las necesidades de la gente. La gente respondió de una manera impresionante ante... para acabar con un régimen corrupto, terrible, que nos ha estado dañando mucho como nación. Entonces, pues estamos muy contentos por el resultado porque finalmente logramos el propósito y vamos a ser gobierno federal. Bueno, y en el estado vas a tener una formación legislativa importante. Hay varias alcaldías, entre ellas está Salamanca, pero hay otras muchas. Por lo menos tenemos detectadas en este momento cuatro. Vas a tener muchos regidores, Morena, en los municipios. Eres segunda fuerza política en muchas partes, Antares. ¿Cómo articular todo eso para que también en Guanajuato se siente una presencia de Morena que sea productiva para la vida pública local? Mira, aquí cabe recordar cosas, que somos el partido más joven del país y que hoy hemos podido concretar un tsunami. Es la verdad, ha sido un tsunami. Y efectivamente la correlación de fuerzas en Guanajuato ha cambiado porque hemos tenido nula oposición hasta hoy al régimen que nos ha gobernado los últimos 27 años, pero las cosas han cambiado. Hasta este momento tenemos cinco alcaldías. Tenemos un distrito federal ganado y un distrito local. Vamos a tener varias pluris y efectivamente, como dices tú, vamos a tener muchas regidurías. Pero además tenemos una senadora y probablemente otra a partir de septiembre. Lo cual establece ya una cuestión sin precedentes porque para un partido como Morena ha sido muy difícil posicionarse. Sabemos que aquí en Guanajuato Andrés Manuel nunca había obtenido más de 300 mil votos. Y ahora estamos casi triplicando, espero, esa cantidad de votos. Según tus cifras, ¿a cuánto llegas? Pues mira, yo creo que vamos a andar por arriba de los 800 mil votos, lo cual es histórico para nosotros. De los reconocidos, porque además, bueno, todavía nos faltan muchas cosas que ver en este estado, en el que, pues, obviamente las prácticas del viejo régimen han hecho mella, pero está a punto de terminar esto. De hecho, Andrés Manuel anunció en su discurso de cierre de campaña que los delitos electorales se va a promover que se eleven a hacer como delitos graves, porque no es posible que siga sucediendo esto en pleno siglo XXI. Pero es sin duda que el panorama político de Guanajuato ha cambiado para bien. De los municipios, me dices cinco municipios. Coméntame cuáles son. Salamanca, lo tengo muy claro. A Cámbaro, a Paseo del Alto. A Paseo del Alto, que es muy importante para ustedes por lo que ocurrió ahí. Ahí gana la viuda del candidato asesinado. Exactamente, así es. Ganamos a Cámbaro también con Alejandro Tirado, con Monfort, con Carlos Nieto, con Genaro Martín Zúñiga, San José Iturbide, y con Betty Hernández Salamanca. Son cinco municipios. ¿Cómo estás viendo el tema de que el partido articule todo esto? O sea, venimos de una situación donde triunfos importantes para hacer su primera aparición en 2015 se diluyeron por una conducción política, pues, no sé, puedo calificarla incluso de equívoca o deficiente. ¿Hay capacidad para canalizar lo que va a tener Morena en Guanajuato, Antárez? Sin duda. También para nosotros, como partido joven, que estamos en proceso de construcción, el ser ahora la primera fuerza política del país, sin duda nos deja una responsabilidad. ha crecido, me refiero en calidad de militantes, y muchos de los que emprendimos esta lucha hace muchos años, pues, tenemos ya algo de experiencia. Y estamos para reconfigurar a Morena y para fortalecerlo, para ser un partido digno en el gobierno, porque tenemos que apuntalar a... Bueno, bueno, sí, sí. Sí, te perdí un poco al final, Antárez. Oye, ¿tú a dónde vas? ¿Tú eres candidata a senadora? Así es. Yo estoy... Es probable, muy probable que vaya al Senado. Entonces, este... ¿Estás en la lista? Sí, estoy en la primera plurí como suplente, nada más que mi compañera propietaria acaba de ganar por mayoría en Michoacán. Entonces, este... Ella fue por doble vía, de tal manera que es muy probable que deje la plurí y quedaré yo como propietaria. Entonces, Malú Mícher y Antárez Vázquez serían la representación de Guanajuato en el Senado por Morena. Lo cual le da esto de forma muy imprudente fuerza. Exactamente. ¿Qué avizoras de aquí al primero de diciembre que va a tomar posición López Obrador y que es un periodo muy largo? En Guanajuato el cambio es el 26 de septiembre, el Congreso de Guanajuato el 25, un día antes. ¿Qué va a pasar en los próximos semanas y meses aquí con Morena como fuerza política? Mira, para empezar, ahorita estamos... La verdad es que como partido ayer y hoy hemos estado un poco rebasados por la avalancha Morena, pero bueno, terminamos. Esta semana tenemos que concluir con los asuntos de los conteos distritales, municipales, de la gobernatura, etc. Todavía estamos en los asuntos electorales. Vendrá, por supuesto, ya la asignación de las posiciones de mayoría de representación proporcional, tanto en municipios como en diputaciones, en distritos. Y después tenemos que estar fortaleciendo a nuestro próximo presidente en el proceso de transición que ayer ya él nombró al equipo de transición que va a estar trabajando en esto. Él mismo va a estar encabezando la difusión del proyecto de nación en otra vez en todos los distritos electorales del país. ¿Hay visita próxima a Guanajuato de López Obrador? Todavía no está agendada. Él lo estuvo anunciando que volvería ya como presidente electo a los 300 distritos del país. Y aquí en Guanajuato, por supuesto, estará en todos nuestros distritos. Pero además hay mucho que hacer también de cara a las tomas de posesión que, como bien dices, empiezan en septiembre para los diferentes cargos de elección popular que vamos a estar asumiendo. Y tenemos que prepararnos para efectivamente hacer el gobierno que México necesita. Porque, y sobre todo en Guanajuato, el hecho de que no hayamos ganado la gobernatura no significa que a los guanajuatenses no les vaya a ir bien. Porque nosotros vamos a gobernar para todos. Y efectivamente vamos a demostrar con trabajo que nosotros no seremos como han sido los otros, ¿verdad? Que llegan, piden el voto y no vuelven, sino que tenemos que estar trabajando en el proceso de mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses y de los mexicanos en general. Entonces, vienen meses de mucho trabajo para que efectivamente el primero de diciembre comience el gobierno federal a ejercerse ya, no empezar a planear, sino eso lo hemos ido avanzando desde antes y lo vamos a concretar en estos meses. Cambió el discurso. Bueno, pues es normal después de una elección el tema de López Obrador, la conciliación, bueno, también el ofrecimiento de no fallar. Y el tema en Guanajuato de Diego Rodríguez Vallejo fue también decirle a López Obrador que podrán trabajar juntos, muy diferente a lo que estaba en la parte final de la campaña Antares. ¿Cómo ves este ofrecimiento? Mira, pues es que obviamente, pero el discurso de López Obrador no cambió. Él ha estado hablando de reconciliación desde hace mucho tiempo. De hecho, se ha desvirtuado el discurso de la reconciliación. ¿Te acuerdas desde hace años de la República Morosa? Ahora denostaron a través de decir que la amnistía significa sacar de la cárcel a todos los delincuentes. En fin, pero el discurso de López Obrador sigue siendo el mismo. Hemos planteado una reconciliación nacional que es indispensable. Vamos a encabezar un proceso nacional de paz que es necesario porque no podemos seguir en el estado de cosas que estamos y eso va a seguir. Ahora, Diego Rodríguez Vallejo, pues efectivamente tendrá que estar a modo porque el próximo presidente de la República es alguien honesto con el que no podrán establecer un pacto de impunidad como el que han tenido. Entonces, pues efectivamente tendrá que ver cómo va a ser su proceso de interlocución. Las cosas cambiaron mucho. Entonces, ellos lo saben. Ellos saben que las cosas son distintas ahora y desde el gobierno federal habrá colaboración por el bien de los guanajuatenses, sin duda. Pero no vamos a permitir muchas de las cosas que se han llevado a cabo en los gobiernos panistas en Guanajuato. Entonces, pues sí, o sea, la apertura está y de nuestra parte también. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a gobernar para todos, no nada más para quienes votaron por nosotros, sino para todas y todos los mexicanos. ¿Qué pasa con el partido? ¿Cómo son sus tiempos? El dirigente estatal, Ernesto Prieto, es candidato a diputado plurinominal, será diputado. ¿Esto cambia las cosas o se puede ser como en otros partidos dirigente y diputado al mismo tiempo? No, no se puede. En Morena nadie que sea funcionario público puede ser dirigente. Eso lo tendremos que resolver en los próximos días, pero además, pues vendrá el cambio de dirigencia en octubre de este año. Entonces, pues bueno, ya empezaremos a trabajar también en esos asuntos. Por ahora, tenemos que terminar nuestro proceso electoral que no ha concluido. Y después empezar a organizar la transición. Muy bien. Antares, muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Pronto platicamos acá en el estudio. Te invitaremos a que pase un poco el mare magnum en el que me imagino que estás metido. Así es, excelente. Oficiales, etcétera, platicaremos por acá. Felicidades. Muy bien. De acuerdo. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Gracias. Gracias.